También la reina de Etiopía Para en esta letra transmitir sabiduría Con esta cultura, esta cultura que es mía La quiero de noche, la sigo de día Militante Skills, Militante Skills Canto Roba Dove, canto en el Redeem Militante Skills, Militante Skills Canto Reggae Music y no soy un Gil